Vamos a presentar a la primera del día de la fecha. Me voy a propicuar al piano, por favor, para presentarla cantando. Como corresponde. Qué linda muletilla, ¿no? Sí, me encanta. En nuestro momento, Silvi. Exacto. Silvu, te puedo decir. Me puede decir como quiera, pues es el conductor. Bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, vamos a presentarla. Cantando es una genia. Yo la conocí en el Cantando. Es una de las más grosas actrices argentinas. Y además descubrimos que no canta en el Cantando. Y hoy va a estar acá en el piano para volverlo a demostrar. Tengo que decirle que nuestra invitada Guarda un secreto y no es una pavada Quiero que me cuente cómo hace una estrella Para verse siempre un poco más bella Y Laura Novoa, actriz gigante Es una diva como la de antes En poliladron o en el Cantando Cuando ella actúa se queda mirando ¡Eso! ¡Pero fuerte a Laura Novoa! ¡Ah, los famones! ¿Cómo están? ¡Qué lindo verte! ¿Cómo nos sufrimos? ¿Cómo nos sufrimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué hora? Muy lindo el perrito. Gracias. ¡Acompañera! Laura, muy linda, ¿eh? Muchas gracias. Pero, ¿cómo hacéis para estar tan linda todo el tiempo? Bueno, está bien. Mirá, querés que te cuente. Siéntate, por favor, y tenemos una hora y media para charlar. Fuerte el aplauso para Laura Novoa, chico. ¡Bien, Laura! Una grosa. Hoy está con poca gana de aplaudir. Solo hacen palmas cuando cantamos y las hacen lo horrible. Veo. Veo. Pero el perrito me gustó. ¿Te gustó? Me encantó. No digas eso, que me lo van a seguir haciendo siempre. Es lo que mejor sabe hacer, Jul. Laura Novoa tiene 50... ¿Puedo decir la edad? ¡Uf! Bueno, ya empezamos. No, porque... Porque si ustedes tienen que adivinar... ¿Cuántos años tiene Laura Novoa? 32. Gracias. Bueno, quedamos ahí. ¿52 años? No, 51. ¿Por qué 52? No le agregas uno. Lo agregó Wikipedia, no sé. Ay, ¿viste? ¿Sabés qué hice? Le pedí, por favor, Javier Furgan, ¿lo tenés? Sí, el representante tuyo y mi hijo. El representante. Le pedí, por favor, no podés llamar y decir, sacame cinco. ¿Quién llamaba? Encima me agregan uno. Pero no le podés pedir todo a Furgan, o sea, a tu representante. O sea, vétete en Wikipedia, lo podés editar. En el mío decía que era dueño de Canal 13 yo. ¿Qué? Va a pedir una taraja. Una acción. Claro. ¿Es verdad que fuiste animadora de fiestas infantiles? Sí, fui de todo. ¿Qué edad tenías? Y yo trabajo desde los 16. Muy bien. ¿Ibas a animar fiestas? ¿Y cómo te presentabas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? O sea, una voz así. Perfecto. Eras como floppy tesouro. No, en realidad hacía... Yo estudiaba teatro desde muy chica, porque le rompía mucho los quinotos a mi padre, porque quería ser actriz, quería ser actriz. Pero tu papá, el gran Pepe Novoa, no quería saber nada. No me dejaba hasta que no termine el secundario. Entonces, había que canalizar todas esas ganas de estudiar y entonces estudiaba mucho teatro. Y entonces las fiestas infantiles eran un poquito... Claro, era un poquito... ¿Tenías nombre? Por ejemplo, Coco era el payaso, no me acuerdo cómo era el nombre. No, yo tampoco. Achicoria, Achicoria. Achicoria, Achicoria. ¿Vos te presentabas como Laura o eras...? No, sí, era Laura y Mónica, era la otra amiga mía que... Hoy, con nosotros Laura y Mónica. Sí. Está bien, y que se encantaban, hacían juegos. Sí, rondas y juegos teatrales. ¿Vas a hacer globología? No, ¿querés enseñarme? No, que yo no sé, quería saber si sabías. Se pinchó. ¿Cuál fue tu primer trabajo como actriz? Mi primer trabajo como actriz... ¿Lo buscás allá porque está por ahí o...? Sí, sí, porque viste esas cosas que tienen que... Mirá, en realidad tuve varios. Primero, cuando era muy chiquita, el primero, primero estuve adentro en la estancia Las Batarazas. Sí. No, digo sí, pero no tengo idea. Estancia Las Batarazas. ¿Dónde está? ¿Gallina Bataraza? No, es de... Ay, ¿cómo se llamaba? Landricina. Mi papá trabajaba ahí, yo tenía tres, cuatro años, no me acuerdo cuánto tenía. Y adentro de un barril nos pusieron a mi hermana y a mí y le hacíamos así, le pegábamos en la cola a mi papá. ¿En serio? Eso fue mi debut. ¿Ese fue tu debut? No, y después actué en... creo que era cosa juzgada. Pero también muy chiquitita y después hacía de... De árbol. Sí, de esas cosas como muy... Es verdad que, claro, vos acompañabas a tu papá, que es un genio. Sí. Que es verdad que la viste a Nelly de Alobato un día y flasheaste. Sí. Contame ese día. Porque en realidad lo que pasaba es que en la casa de mis padres no había mucho dinero. Entonces nos llevaban al teatro que podían o conseguían entrada seguramente. Fue la revista. Yo tenía creo que cuatro años. Ah, ¿eras chiquita? Cuatro. No, claro. Algo así. Me llevaban a cualquier lado. Pero te llevaban a ver a Nelly de Alobato a los cuatro años. ¿Está bien? Claro. A la revista. ¿Está bien? Y cuando vi a Nelly de Alobato bajar esa... como una escalera. Esas piernas y dije, yo quiero ser eso. Pero vos te pusiste las plumas y el conchero alguna vez. No, me encantaría. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Bueno, traigan el conchero, Chucho. No, Chucho. Está como producido. No me da el físic tu rol. Sí. No me da, no me da. Sí te da. Sí te da. Sí te da. Sí te da. A vos porque yo te vi a hacer lo de la piedadita. No, pero te da el físic tu rol. En relación a la actuación, ¿es cierto también que hubo una inspiración con Andrea del Boca? También porque cuando era muy chiquita y no me dejaban ser actriz me miraba todas las novelas. Las novelas. Todas, todas. ¿Cómo lloraba Andrea del Boca? Me miraba las de Andrea del Boca y me miraba todas las de Migré. Y trataba de pensar, decía, que me enseñen algo de la vida. ¿Cómo de la vida? Sí, siempre, siempre. ¿Pero qué, las novelas? Yo miraba así y decía, acá me van a decir alguna posta de qué es esto de estar vivo. ¿Cuál fue tu novela favorita? La que hacía, bueno, no me acuerdo. No mirabas novelas. No, sí, sí, miraba, pero no me acuerdo los nombres. Yo soy disléxica, ¿te acordás? Ya lo sé, ya lo sé. Entonces no me acuerdo todas las cosas. Pero también es... Tengo como agujeritos en la cabeza. Pero la memoria también tiene que ver con la dislexia. Después vamos a hablar del tema. Es totalmente selectiva la memoria. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de Germán... Una de Migré, que era Germán Krauss y Silvia Cutica. ¿Viste que Germán Krauss es...? Pero no me acuerdo ni al nombre de la novela. Yo tengo un problema y les quiero pedir disculpas a todos. Germán Krauss, Antonio Grimao, Paolo Alarcón. ¿Se te juntan todos? No, no, son distintos. Son distintas personas. Son distintos y son grandes actores. Son distintos, son distintos. Y les pido disculpas, son grandes actores, pero de chiquito tenía ese tema. ¿Cuál fue tu primer gran laburo? Más allá del que estabas en el tarro como el Chavo del Ocho, algún laburo grosso que hayas hecho, tu éxito. Decís, acá la rompí. Papá, tomá. Seguimos mañana. ¿Socorro Quinto Año? Quizás no llegó. Sí. ¿Socorro Quinto Año? ¿Socorro Quinto Año fue precioso? Creo que la obra de Pier Paolo Pasolini, una de Calderón. Bueno, a mí me gustó el teatro. Entonces, una de Calderón que hice de Pier Paolo Pasolini, se llamaba Calderón y era de Pier Paolo Pasolini. ¿Antes o después de Socorro Quinto Año, que es la que vi? ¿La obra de teatro no la vi? ¡Qué lástima! No la voy a poder volver a hacer. No, pero debe estar buenísimo. Diste que ahora se complicó lo de los teatros. Sí, hay un bichito que da vueltas por la calle. Igual dejó el fútbol, Calderón. No sé si sigue. Porque no sé si da. Gabi, está bien. Está bien, está bien, chicos. Hablame de, perdóname que te pregunté por Socorro Quinto Año. Fue un programa adelantado. No, por favor, preguntame. Lo que pasa es que acá, mitad de la televisión ya apaga. No saben de qué estamos hablando. Hay que pedir la cinta a Gonzalito. Y si no saben, no ahora, pero después. No, por favor. Vayan a buscarlo en internet. Ahí estamos viendo imágenes. Mirá eso. ¿Quiénes estaban? Tirame tres o cuatro nombres. Odio justo esa escena. Es la única que se encuentra. No, es que se encuentra esa. No sé por qué se encuentra esa. Cuando googleás. ¿Siempre te pasas esa? ¿Con quién estás ahí? A ver. No, esa. No, no. Ahí estoy en la calle haciendo porque nos mandaba Ledo. Nos mandaba como a hacer improvisaciones. Qué pelos, ¿eh? ¿Cómo improvisaciones? ¿Cómo esto? Sigo con el mismo problemita. ¿Pero Ledo qué hacía? ¿No escribía el guión entonces? A veces, por ejemplo, a Fabián y a mí muchas veces nos dejaba el guión. ¿Pasa improvisar? Era hermoso. Es buenísimo. No, pero era lindo de verdad. Nos dejaba la hoja en blanco y decía, acá el actor dice lo que quiere. No, pero... ¿Real? Real. Bien, Ledo, bien, Ledo. ¿Qué es lo que lo escribía? Real es... O sea, Ledo era un adelantado. Ojo que es parte de la escuela de varios autores, que hay momentos en donde dejan ad libitum, como que los actores... Sí, pero igual Ledo lo que tenía era un buscador de talento. Yo me acuerdo el primer casting que di, que era como de, no sé, cinco cuadras. ¿Era para esto o no? Para esto de Jay Mamón. No, para Socorro. ¿Para Socorro Quinto Año fue ese casting? No, fue para otra de Ledo que no quedé porque no era linda. No. Quedó otra que era más linda. Ay, no, estoy viendo... A mí, yo tuve ese problema porque vos sos hermosa. Yo soy casi feo. No, es menos de eso. Y casi lindo. Entonces es peor porque no quedás ni lindo ni de feo. Yo tampoco quedé, yo tampoco. Pero, perdón, ¿te han dicho no quedaste porque no sos linda? No, quedó una rubia de ojos celestes divina. ¿Quién es, sabés? Magali Moró. Pero, ah, que es hermosa. Le mandamos un beso a Magali Moró. No, sí, un beso con COVID. No, no. No, porque después la vida, la vida es maravillosa. Sí, lo es. Y te va poniendo en lugares maravillosos. Hablame de ese casting. Yo estoy muy agradecida. Te encontraste con famosos que después fueron más... Diego Torres casi se me pone adelante. Sí, era como... Se me quiso colar. Muy típico de Diego Torres. Muy típico de Diego. Pero después... ¿Qué tuviste que hacer en el casting? Cantaba, actuaba y cantaba. Qué chunques puede cantar, ¿eh? Y me preguntaron qué instrumentos... Yo era egresada del IVA, Instituto Vocacional de Arte, a quien le debo realmente mi gran formación, porque es una formación como integral. No era el 21 en ese momento el IVA, era el 18. ¿Por qué es el 21 en el IVA? No, no, bueno. Ah, no, no entendí. Ahora sí. Vamos, Laura. Bien. Yo la amo, Laura. Hicimos la nota con Estelita y encontré un mundo... Hay cosas que no entiendo. No, me encanta que abrís ventanitas, que hoy todavía estamos tranquilos. ¿Por qué te abrís ventanitas? Porque estaba muy relajada en mi casa y ya estaba re jugada. Ya había terminado él cantando, estaba casi festejando, abriendo un champán. Estaba muy feliz. Contame un poco de Poliladrón. Primero, ¿cómo llegás a Poliladrón? Que hacés un programa con el primero que te chapaste, que fue Suaro, ¿no? En tu vida de ficción. Sí, en mi vida de ficción fue con Ledo, en un programa de Rodolfo Ledo. Ah, no te lo chapaste a Ledo. Yo entraba como a hacer un bolo. No, me dijo Adrián. Adrián. Iba a hacer un bolo, que estaba re nerviosa porque iba a hacer ese bolo. Y en eso dicen del Tolvac, paro, paro, esperen, esperen, bajo el piso. Y yo dije, chao, me echaron. Son muy optimistas por lo que veo. Sí, sí, soy un poco autocrítica. Pero bueno, la remamos. Ahí estamos viendo escenas de Poliladrón, con Adrián. Ah, mirá. Su chape. Uy, ¿va a chapar? ¿Se besan? No, viste que amagan, amagan y no se besan nunca. Pero acá no fue el primer beso. Ese no fue el beso. El primer capítulo debe ser ese. Escúchame, Iba. Ay, el paso del tiempo. Pero están cercanos y no se besan, me pones nervioso. Bueno, era la gracia. ¿Dónde fue el primer beso? No estamos terminando ninguna anécdota. No, no, ¿ves que te digo? Pero te digo, pará. Hablame de Poliladrón. Hablame de Poliladrón. ¿Cómo llegaste a Poliladrón? ¿Cómo llegué a Poliladrón? Sí. Esperá que ahora me tengo que acordar. Concentrate, Dani. No, porque me estaba diciendo lo del primer beso, eso. En otro día lo hablamos. Adrián, no. Ledo baja y me dice en secreto, dale un beso y después una cachetada. Y así fue mi primer beso en televisión. ¿Y le pegaste la cachetada? Sí. ¿Fuerte? No, me daba como impresión, me da impresión pegarle una cachetada. Imaginate que te iban ahora a pegar una cachetada a Suar, no me animo. Con el oso. Ahora, ahora. Digo, escuchame, Adrián, ¿qué te pasa? Y ahora sí me podés decir cómo llegaste a Poliladrón. Ahora podemos abrir esa ventanita. Y a Poliladrón llegué porque yo estaba viviendo en Francia. Adrián me pidió que por favor le haga el capítulo medio de onda. Y yo dije, no, ¿por qué? Si yo... Sí, seguro que sí. No le voy a... No voy a hablar mal de Adrián Suar. No, no, pero no te pago. Este, no. No me acuerdo. Sí, seguro que sí. Un beso a Adrián, por favor. Un beso a Adrián que nos está mirando. Sí, sí. Y bueno, le dije al final, le digo, bueno, vengo a hacer... Venía el cumpleaños de mi papá. Le digo, te hago el... El bono de favor, sin cobrar. Ahí, qué sé yo. Pero le digo, pero tiene sentido porque yo estoy viviendo afuera. No voy a volver a Buenos Aires. Se suponía que estaba viviendo en Francia y que no iba a volver. Se suponía que hacías un bolo y ya. No, que le hacía el capítulo y que no sabíamos si iba a salir o no. Un piloto. Ah, ok, ok, ok. Claro, gracias. Pues bueno, ¿cuánto tiempo duró Poli Ladrón? Tres años. Tres años. ¿Es verdad que aprendiste a disparar? Sí. Para estar... ¿Y en dónde? ¿En el qué? ¿El polígono? ¿Tiro federal? Sí. La meta, vos. ¿Y dónde va a ser? ¿Y dónde va a ser? En el departamento contra los cuadros. Voy a tomar agua que Carolina Papaleo no me deja hacer esto. ¿Tomar agua? Sí, tomar agua de la botella y se queda re mal. Así que que no me agarren. Hablá, ya hay que hablar. No, bueno, Carolina Papaleo, ¿qué? Nunca tomaste la botellita. Claro, pero hoy sí me es encima. Bueno, ¿vive con vos, Carolina Papaleo, que no te deja tomar agua? No entiendo. Dame un... No. En el cantando yo estaba reproducida, divina, porque lo único que hice fue producirme. Me producía toda linda y qué sé yo. Y cuando después... No salías. Después agarré y tomaba agua. Cuando venía la devolución y te daban con un palo, te ponías tan nervioso, lo único que hacía era tomar agua. Hablame del cantando. Hablamos del cantando. Ahí estás con Pato Orellano que le creció el pelo de un día para el otro. ¿Ale creció? ¿Eh? No, parece que sí. No, parece que sí. No, parece que sí. No, parece que sí. Esa es la que no entendieron que estaba siendo un clown. Qué simpática que era. Decime del jurado a quién te bancabas menos, la verdad. A nadie. No sé, me da un poco lo mismo. Yo te lo digo como exparticipante. En un momento se confunde todo, ¿viste? De repente es el jurado, son personajes, que yo de repente te ves peleando, ¿viste? Vos no te peleaste nunca, pero nunca te fuiste así como... No, yo no me peleé nunca. Maldita sea, ¿por qué? Dije que sí. Nunca te pasó eso. Sí, no. Me pasaba que me angustiaba por momentos. Y claro. Yo soy un poco sensible para esos lugares. Somos artistas. Somos artistas. Y claro. Y además creía un poco que lo sabía todo. Yo veo actores, por eso soy coach, me encanta ayudar a los actores. Yo veo actores desde las patas de la silla, cuando tenía dos años, yo ya estaba así en el living. Sabés todo. Viendo actorcitos en el living de mi casa, me encantan los actores, los artistas, hay algo del mundo que lo entiendo mucho, me gusta. ¿Y vos te gusta cantar? Me gustaba, sí. ¿Y creía? ¿Te gustaba? Me gustaba. Ya asumiste que no es lo tuyo. Pobre, pobre pequeña criatura. Pero todos pueden cantar. Es que, ¿sabés lo que creo? No hay nadie peor o no. Lo que pasa es que la concepción... Sí, sí, sí hay alguien peor siempre. ¿Cuál? ¿Cuál es el que menos te cayó? Cachete, obvio. No, de Cachete cantaba peor que vos. No, no, pero del jurado estaba saliendo. Ah, no, del jurado, perdón, que cierro esa ventana, entonces te abro esta. Pero ¿no seguirá la gente? ¿Vos decís que tu público nos sigue? Sí, es tu público de todos. Sí, sí, claro. Bueno, no sé qué te iba a decir. ¿Cuál era el que te gustaba menos del jurado a vos? No, a mí me caían todos mal. ¿Querés cambiar el jurado? Escuchá, te voy a llevar, te abro otra ventana, pero esta es linda, de verdad. O sea, la anterior ya está. No, el cantando es una linda ventana, la verdad que es una experiencia hermosa, yo estoy muy agradecido. No, lo que quería decir es que la concepción de la crítica ante las cosas que haces mal, a mí en general es algo que trabajo muchísimo en contra de eso. Me parece que hay que festejar los errores de la gente. Pero te metiste en el lugar equivocado. Obvio, pero bueno, yo a veces no me doy cuenta y otra vez necesitaba comer. Te metiste también un poco la necesidad, ¿no es cierto? Sí. Sí, que no es nada malo, es lo que nos pasó a todos en medio de la pandemia. No es nada malo, no es nada malo, es como que ya dije, mujer argentina, 99% de actores sin trabajo, pintó eso y trabajé. Escuchame, y en otro contexto, sin pandemia, ponele, ¿harías el bailando, el cantando? No, nunca digas de este agua no has de beber. No, salvo Carolina Papaleo. Eso es rápido, ¿eh? ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido que sos! Escuchame, ¿y vos? ¿Eso por qué haces eso? Porque me gusta. Sí. Todo tiene que tener un sentido. No, no, pero fue como que te reíes y haces así como que vos mismo te... ¿Querés probar el timbre para que te sientes? Sí, me lo pasás. Espera, que esto está todo covidiado o no, espera. Espera, espera el timbrazo. Si tengo covid después... ¿Cómo te sentís? Es por tu culpa. No, te pones alcohol en listo. No, pero ayer hace mucho junto, o sea, de taca, 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 taca. A ver, hace varios seguidores. Taca, 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 taca. Decime qué sentís, ¿eh? A ver qué... Pero pará. ¿Qué? Disfrutalo. ¡Disfrutalo! Pero era... Eso. Está bueno, es verdad. Es como en un hotel. Te calma la ansiedad. Ah, sí, estoy seguro. Espera que venga el conserje cuando... La cagua, por favor. Escucha, te quiero decir algo. Decime lo que quieras. Tenés una carrera, ahora te lo digo en serio, hermosa, muy extensa, que hace que seas una de las mejores actrices argentinas. Lo sabés, y si no lo sabés, te lo recordamos. Muchas gracias. Con este regalo, este take. Mirá, para vos. A ver. La señorita Laura Novoa. Yo me acuerdo desde muy chica como una vocación muy grande por ser actriz. Yo no decía que era la hija de mi papá. Era muy rebelde cuando empecé a buscar trabajo. ¿Qué quiere? Me dejaba fotos, me preguntaban si era hija de mi viejo y decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Estar acá, orgullosa, diciendo que soy hija de... Todas esas cosas que, cuando era más joven, me costaban. Lo primero que hiciste fue estar de cinco años, ¿no? No, en tele fue nosotros y nosotros, vínculos. No sabés nada de mí ni te importa. ¡Pará! No, no, pará, no. Bueno, está bien, terminás, seguida. Sí, voy a terminar porque quiero terminar. Sí, después Socorro fue como... ¿Te volviste? Estoy hablando con respeto, señora. A dirección, Ferrini. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Aires? Nada más que aire tenés. Socorro, Quinto Año fue muy fuerte, después Poliladron fue muy fuerte. ¿Te gritan yuta por la calle? ¡Yuta! ¡Mete en cana, mamá! A partir de mañana ustedes dos van a trabajar juntos. Ahora vamos a grabar, Laura, querida. Esta nota acabas de terminar acá. Esta es la parte donde él es productor. Todos los chorros de tu familia me caen simpáticos. Y no quiero dejar de ser cara. Este, Capricornio. ¡Qué brava, Capricornio! Vas a sufrir. ¡Basta, no me amenaces, por favor! ¡Amenazo todo lo que quiero vos! ¡Vas a sufrir! El teatro, el cine y la televisión son diferentes maneras de actuar. Tengo la suerte de haber podido transitar de alguna manera, sí, todas. Hay un hombre inválido hace 24 horas esperando un pasaje para volver a su provincia. ¡Un pasaje, Adela! ¿Y no se lo podemos dar? Es un personaje maravilloso. Ella había hecho Evita en una película. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al cargo con el que quisieron honrarme. Me gusta buscar los riesgos, creo que es la única manera que uno puede aprender. En esta sociedad a los hombres se les da todo el gusto, ¿ok? Que Laurita agarre la pancarta de esta revolución real de las mujeres me parece extraordinario. No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy lo que soy. ¿Qué futuro ves? ¿Tenés algún modelo de actriz? Me gustaría hacer un poco la carrera que hizo mi viejo con respecto a que creo que para él lo importante es la burla. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué lindo todo! Gracias. Nunca había visto, y perdón por esto, tu interpretación de Evita, espectacular. ¡Ay, fue precioso! Además tuve la oportunidad de hacerla dos veces, que eso fue como increíble, fue un regalo. Tengo muchos regalos en esta profesión, la verdad que estoy muy agradecida de todo. Estuvo muy bueno. ¿Personificar a Evita cómo fue? Porque debe tener una carga, ¿no? No sé, digo. Es, o sea, yo lo que digo es que si no sos peronista, después de hacer Evita, sos peronista. No te queda otra posibilidad como mujer. Hay algo como muy heroico de ella, ¿no? Además es muy interesante porque tenés que estudiar como el momento político de la Argentina. Era un momento de ideales donde la gente creía en sus políticos y donde había otra esperanza, otra esperanza con respecto a que el mundo podía cambiar y que había confianza en sus políticos. Y además ella tenía una actitud, de hecho, cuando en el de Caetano creo que fue en los últimos momentos, la muerte, y ese momento donde ella ya sabiendo que tenía cáncer, ya le sacaron la vicepresidenta a todo cuando Perón gana. Viste que va en el auto con un arnés y un tapado encima y seguía saludando. Me parece como tan fuerte, ¿no? Es un personaje que... No, y además increíble la interpretación. Para muestra basta un botón. Estuvo muy bueno. Esta gran actriz que manejando a dos kilómetros por hora chocó con un árbol... ¡Qué duro igual! ¿Pero es verdad o no? Porque a mi mamá le pasó lo mismo. A Ana María un beso. Le mandamos un beso. A Ana María entonces me comprende. Te va a entender, claro. Me va a entender. A Ana María y el público me comprenden. Las mujeres argentinas me comprenden. ¿Por qué choca? ¿Estabas aprendiendo? No, qué sé yo. No sé. Saliste a chocar árboles. Pero pará, con algo te distrajiste, ¿viste? Un chongo, el celular, algo. Claro. Un cartel de solpérez, no sé. Con las transferencias te lo pido por favor. Yo no es que voy viendo choncos por ahí y se me las pego con todo. Yo el chonco lo veo y analizo, analizo. Pero ponele, aparece Hernán Drago en Slipeta. Viste que hay carteles así. ¿Te desconcentrás manejando o no? No, pero eso fue marcha atrás, creo. Porque tenía marcha atrás, marcha atrás es normal. ¿Lo viste Hernán Drago? Lo quisiste volver a ver y te diste marcha atrás. No, no, era que siempre dejaba el auto en un lugar. Y automáticamente marcha atrás y salía, marcha atrás y salía. Y ahí un día, no es que me pusieron el árbol, es que el auto se ve que estaba corrido. No, que corrieron el árbol. Y lo veo, pum. Alguien te corrió el árbol. Soy un poco distraída. No, ¿en serio? Hola a la amiga tuya, amiga nuestra también, que la vimos recién compartiendo con vos la pista al Cantando, que te quiere dejar un mensajito, la gran Sandra Mianovic. Mirá. Ay, qué hermoso. Hola Laura querida, aquí tú, compañerita de Cantando por un Sueño. Gracias por haberme elegido y me dio mucha felicidad compartir ese Soy lo que soy con vos. Me acuerdo que elegiste esa canción por muchos motivos, pero además hubo algo muy particular con respecto al día puntual en el que nos tocó salir a las pistas a cantar Soy lo que soy. Era un día en que se conmemoraba algo importante para vos. Seguí el cuento vos, te mando un beso enorme. Beso, Sandra, hermosa. Hermosa, más allá de lo del día, a mí creo que fue el Día Internacional de la Dislexia. Sí, así es. Y yo justo había dicho que era disléxica y después fue eso y se me, como que se me juntó todo, se me juntó como muchas verdades. Mucha emoción. En realidad, tener ese espacio que me era como por momentos tan conflictivo y a la vez yo me siento un ser como muy político. Entonces poder decir que era disléxica, poder defender todo lo que tiene que ver con el feminismo de la mano de Sandra que la admiré durante toda la vida. ¿Por qué tardaste tanto en blanquear la dislexia en el cantando? No hay nada que... Ah, 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 en el cantando, claro, me mataban y me decían, no entras, no entras, no, vamos, no entras. Pero digo, si yo hubiese sabido, te hubiese dicho, decilo ya, porque digo, pero el por qué quiero saber. Si me pongo seria... Sí, sí, por favor. ¿Puedo? Sí, claro. Gracias. Los disléxicos somos un poco sobrevivientes de un sistema educativo que lo único que hace es a los niños diferentes lastimarlos y lastimarlos. En eso, por eso a mí me encanta, siempre me dicen, bueno, ¿das clases de teatro? No, soy coach. ¿Por qué? Porque la coach lo que hace es, te manda a otro profesor y lo que me encanta hacer es levantar gente caída, ya sea artistas o no, pero como todos los maestros que vienen y te lastiman esas cosas. Entonces, lo que uno aprende es que las dificultades, lo que uno cree, los defectos, que en realidad, tanto con la dislexia, con el ADD y con tantas otras cosas, que el sistema educativo ve como algo malo, son grandes oportunidades. Benito Fernández estuvo acá y dijo lo mismo, que hay un sistema educativo que no está preparado, con todo el amor que le ponen las maestras, los maestros, no tiene que ver con eso, con el amor que le ponen, pero hay un sistema que no está preparado. No, es muy dañino, como así era muy dañino las críticas del cantando, eso es lo que digo, hay algo de la sociedad y bueno, deconstruyamos la... Totalmente, totalmente. Hay una película preciosa de chicos que es La Familia del Futuro, que brindan cada vez que alguien se equivoca, entonces me parece que hay algo de, especialmente los artistas, pero si les seguimos dando pastillitas a los chicos para que entre en el sistema. Totalmente, totalmente. Porque tienen ADD, perdemos muchísimos artistas en el camino. Pero fue importante visibilizarlo, digo, sin quererlo, vos hiciste algo que ayudó un montón, un montón. Sí, y no lo decía primero porque no quería como victimizarme, muchas gracias. No, por favor. Escucha, te puedo, perdón, vamos salpicando. No, no, está bien, yo sabía si me ponía seria que no. No, pero está bien lo que dijiste y es hermoso lo que dijiste. Un aplauso para Laura Nohue, porque lo que dice fue muy lindo, de verdad. ¿Y qué me vas a hacer ahora? ¿El ping pong? No, te voy a preguntar porque antes del ping pong, ¿ves el programa? Sí. Qué linda que sos. ¿Viste? Escuchá, ¿te echapaste a Medio País? Adrián Suárez, varias veces, dice acá. Peter Lanzani, Peto Menagen, Federico Lupi, Gerardo Romano, Luis Embroschi, Damián de Santos, Fabián Vena, Gabriel Corrado, entre tantos. ¿Cuál fue el que mejor te besó en Fisión? Ay, no sé, tendría que volver a probar con todo. Norberto quiere hacerte una pregunta, Lucito. Pruebo y volvemos, ay sí, me encanta, ¿lo puedo agarrar? Sí, claro, agarrar. Cuidado, Norberto, por favor. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me gusta estar arriba tuya, ¿sí? Ay, mirá. A mí me gusta que estés arriba. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, contame. De todos los que nombró Shea. ¿Te masticaste alguno de verdad? No me preocupa, Norberto. Pero me parece que es un poco fuerte. Y decís. Eso es un sí. ¡No me podés! ¡No! ¡No! Eso es un sí más grande. Vamos a hacer un ping-pong, sí, eso es sí. Eso es sí. No con uno, con todo. Vamos con el ping-pong. Qué lindo que es apretarlo. ¿Te gusta apretarlo? Sí, sí, me gusta. Ya terminó la pregunta de los que decís. Escuchá, ¿también querés chapártelos? Estás a pulgo. ¡Ay, estoy como loca! Escuchame, ¿qué tal la cuarentena? Bien, sí, bien. No. No. ¿Y cómo la llevas? Muy bien. Pero digo, ¿vos me entendés? Sí. Porque yo la llevo mal. ¿Vos me entendés? Te digo yo, la llevo mal. Pero vos no estás con nadie. No. Me parece que sí. ¿Algún que otrocito aparece? Te hago el ping-pong. Sí, dale. ¿Socorro quinto año o poliladrón? ¡Guau! ¿No se pueden los dos? ¿Tenés un comodín? ¿No ves el programa? Sí. No voy a usar el comodín acá. ¡Socorro quinto año porque fue el primero! Está muy bien. Es muy inteligente. ¿Socorro quinto año o poliladrón? ¿Socorro quinto año porque fue el primero? No había escuchado, perdón. No me escucha. Mara mía, mara mía. Me pasa eso siempre con los hombres últimamente. ¿Viviste? Palito. ¿Viviste en París cuánto tiempo? Cuatro años. ¡Guau! ¿Sabes francés? Oui. Je peux parler en francés si tu veux. ¡Mándame a la mierda en francés! Ne me caspa les couilles. ¿Me mandaste a la mierda? ¿Viste que suena todo en inglés en francés? Te dije algo peor. ¿Qué me dijiste? No me rompas las pelotas. ¿Cuál es tu pistola favorita y sigo? ¿En dónde? En francés. ¿En argentino o en francés? No, decí en francés. Ne me caspa les couilles. ¿Y eso cuál es? No me rompas las pelotas. Perfecto. ¿Paris o Buenos Aires? Buenos Aires. ¿Mamones tiene traducción en francés? No, me parece que no. Los que maman. Porque en realidad no es eso. ¿Qué son los mamones? Nosotros. Pero... Claro. No se sabe bien el español que yo muy bien. No, no, imagínate si vosotros sabés. No, se me re complicó. Sigo. ¿Sushi o asado? Sushi. ¿Susana o Mirta? Susana. ¿Por qué? Ah, pero no vale preguntar. Sí, vale. Lo que quiero. ¿Y qué? Hacelo, hacelo. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo de Vita y qué sé yo. Sí. Y justamente había salido la ley del matrimonio igualitario. Y yo había trabajado un montón para eso. Así que brindamos, tuve el placer de brindar con la señora. Se ha deconstruido bastante la señora. Que nos mira todas las noches y le mandamos un beso gigante. Fue precioso ese momento de ella y mío. Bueno, es mejor este momento entre nosotros. Este momento no tiene palangón. No, no tiene palangón. Le mandamos un beso también a Susana, por supuesto. Dice que tardo en venir, pero después no me voy. No, no. Igual, tipo, a la una nos vamos, eh, te aviso. Tiene que venir Violeta, además. Laura, basta. Claro que sí. Ya está, terminó. ¿Mujeres de nadie o dulce amor? Dulce amor. ¿Arriba o abajo? Las dos. Muy bien. ¡Esa! A mí no me engañes. Sola estaba la chica en Carolina igual. O sea, se hace la verdad una panchera. Deja, volvía. ¿Qué haces? ¿Charlas con vos? ¿Te pones arriba y después abajo? ¡Me pongo arriba! ¿Te acordás vos? Ah, sí, ¿vos te acordás? Sí. No sé por qué, me da la sensación. No, para nada. Que disfrutás la vida, me da la sensación. Trato. Bien. ¿Oscar Mediabilla o Nacha Guevara? Ninguno. La pista de poder es broma. ¿Qué dijiste? Ninguno, Dios mío. Ninguno. No vale, no vale. ¿Qué dijiste? ¿Mediabilla o Nacha? ¿Mediabilla o Nacha? Nacha. Bien. ¿Qué te pasa con Mediabilla? Nada. ¿Moria o la princesita? Moria. Moria me encanta. Además es la madre de mi amiga. Sofi, claro. Le mandamos un beso. ¿Usted le mandaba eso a todos? Le mandamos un beso. ¿Puedo mandar un beso a mi mamá? Ya que estoy, que siempre te mira así. Mamá siempre te mira. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Moria? Ah, mi mamá. Perdón, también. También. ¿Cómo se llama tu mamá? Elena. Elena, un beso grande. Elena Neumann. Sí, Marmán. Me encanta. Escuchame. ¿Botineras o fan y la fan? Fan y la fan. ¿Alta comedia o atreverse? ¡Atreverse! Me gustaba la cortina. Atreverse. Sí, atreverse. Sí, atreverse. Estuvo buenísimo atreverse. ¿Cuánta cosa hice? Sí, hiciste un montón. Hice un montón. Sí, posta. Esta es muy fuerte. Tinelli o Suar. Uf. Suar. No, no lo pensó. Pará, escúchame. Porque no lo pensaste y Marcelo es un poco fuerte, ¿viste? Bueno, a Marcelo espero. ¿Lo tengo que arreglar? ¿Tenés que decirle algo? Decíselo. ¿Esa es tu cámara? No, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta es mi cámara? Y esa. Ah, no, allá, allá. Ah, bueno. Ya está. Esperá, esperá. Está dentro de los helechos. Amo. Amo, 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 amo. No sos una planta más. Eso quiero apretarlo. No es un potis. Hablale a Marcelo. Marcelo, espero que vuelvas a hacer ficción y que nos encontremos pronto. Perfecto. Porque al cantando no va ni en pedo. Bueno. Eso lo dijiste vos. Vamos, vamos, vamos. La última es esta. Pablo Echari o Luciano Castro. Pablo Echari. Perfecto. Ya está. Y no pasé ninguna. Y no usaste el comodín. Y no usé el comodín. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Viste qué valiente que soy? Como me dicen mis amigas del ambiente que me decían, qué valiente que sos. ¿Pero sos valiente o olvidadiza? Las dos cosas. Pero una no quita la otra. ¿Qué tiene que ver? Sí. No sé, perdón. Ay, bueno, no importa. ¿Pisa, naná, comés? No. No, ¿pisa, naná? Es esa pregunta. Para ver si me cae bien o mal. Si dice que sí, hasta ahora me caía bien. Pero capaz que me dice, sí, me gusta la pisa, naná, me empieza a caer mal. Se va a caer mal. No. No, no, es un asco. Me seguís cayendo bien. ¿Ves eso? Ah, ahí está. Vos también. Laua, en cuarentena todos aprendimos algo. A cocinar, a hacer sushi, a hacerse automasajes, a barrer de otra manera. ¿Vos qué aprendís? A hacerte automasajes. No, me hace risa, perdóname. Estaba abajo del gráfico que decía, en instante es el musical de Laura Novoa. Estaba muriendo. Pero, ¿vos decís que la gente va a apagar el televisor? No, 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 no. Lo va a aprender. ¿Vos decís? Te pido perdón. No, no, no. No me hagas una pregunta, boludo. No, 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 dale, dale, dale. ¿Qué aprendió en cuarentena? No, no, me encanta. Me encanta la pregunta porque me haces un pie. Yo hace un montón de tiempo que trabajo de coach, pero muy poquito trabajaba. De gente que me quedaba de Francia, que venía a Argentina. Estamos hablando de coach espiritual también, ¿no? No, si va a ser decisión. No, pero hay coaches. Está muy bien lo que está diciendo. Ah, mi compañero no entiende nada. Por favor, deconstruite. ¿Coach no es un sillón? No. Bueno, escuchá, Lau. En un ratito Violeta Urtis Berea se va a sumar. Sí. Y ahora vamos a ir al piano a cantar, ¿querés? Pero tengo que terminar de decirle. ¿Ves? No la dejaste terminar de hablar, Shey. Lo que pasa es que yo tengo una radio a cantar. Sí, sí. Que te está diciendo, ya está, ya está. Ya está, escuchame. No, no, no. Está Violeta, está Violeta. Que termine, me dijo, está bien. Que termine. Bueno, nada, aprendí muchísimas cosas. Creo que la cuarentena, la verdad es que nos vino a enseñar un montón de cosas. Y lo del coacheo a mí me encanta porque tiene que ver con ayudar a los otros empáticamente con la... Disculpame. Empatía, todo. Porque dijiste que aprendiste un montón de cosas. Decime una. Que soy buena cuchando, te estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que la cucaracha no te deja escuchar. No, 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 no. ¿Cómo te pasa? Está muy bien. ¿Vamos a ir al piano? No. Sí, dale. Sí, piano. Ahí está. Laura. Se lleva la losa. Es la primera vez. Cada uno canta lo que quiere. Te estoy diciendo, Laura, piano. No, lo tienen ensayado. Tocámoslo de acuerdo. Ahí está. Un piano. Laura, el piano. Laura, el piano. Laura, el piano. Ay, señores. Los musicantes. Laura, los mamones. Dios mío. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. No sé cómo se llama. Y si te como a besos. Y si te como a besos. Tal vez la noche sea tu otra. No lo sé. De veras. ¡Cantale! 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 Bueno, vamos a cantar. Esa me la cantaba un actor que me llamó. Me quería levantar. ¿Quién, Che? No, era español. ¿Es famoso? Sí, no sé. ¿Y quién es? No sé, pero me encantaba esa. Lo hiciste como a besos. ¿Verdén? José Sacristal. ¡Ah, es Vardén! No, Vardén no estaría acá. Sacristal. Estaría con él, sí. ¿Verdén? ¿Verdén decís que es uno medio vejete o no? Pero escucháme, no te habían dicho por la cucaracha que tenías que apurar. Yo estoy charlando con vos ahora. En serio te digo. Estoy presente acá con vos. ¿Quién es el español que te quiso levantar? No me acuerdo el nombre. ¡Qué divertido! ¡Malo! ¡Sos malo! Escucha, vamos a cantar. Buscate las canciones. Estas son las que me pasaste. Dale alegría a mi corazón, ¿puede ser? ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Por qué la elegiste? Porque dijimos las peores del cantando. ¿Esta la hiciste en el cantando? Claro, esta la hice en el cantando. Hice las peores del cantando. Voy a saludar a mis compañeritas del cantando, que son muy bonitas. Yo no, les digo, lo digo... La rubia y la morocha, mirá que no sos tonto. Son divinas las dos. Hermosas. Las dos del cantando, claro, claro. Yo no sé por qué me pongo esto en el cantando. No soy la única que padeció una cosa. Acá hay alguien que compartió lo mismo. Pero vamos a cantar. Dale alegría a mi corazón. Dale, ahí buscás el papel. ¿Podés ver? Porque el baiano de sol me volvió loco que no veía de cerca. Pero yo la alegría era la última. Pero está o no está, sí. Sí, sí está, gordo está. Pero vos cantá también, no me dejes que... Las chicas, porque tienen el mismo registro que vos. ¿Qué registro tenés? ¿Qué sé? Ah, no, hablando del cantando, voy a mandarle un beso a Katy Viqueiras. Así te lo digo. Que Katy Viqueiras me ayudó un montón a poder... Pobre señora. Pobre señora. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se da la pena, se da el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarás. Y ya verás, te vamos y emborrachemos a sudar. Y dale alegría, alegría a mi corazón. ¡Que no de caiga! Todo el único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y ya verás, ¿cómo dice? Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, vamos que borrachemos la ciudad Con mis compañeras, vos tres Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Siempre cuando bailo se dice, te ve la tanga ¡Dale! Pero yo no la elegí No, bueno, son todas las de Laura Escuchame, reciente yo lo vi y ahora no está, pero como Laura No, que hiciste el redondel del cable en el micrófono, es muy ochentoso eso Yo soy un poco... Los ochenta son nuestros Vamos con Desconfío, ¿puede ser? Dale Buscala ahí Esa no es, esa no es, esa no es Tardaba mucho en esta parte la chica Por ver en las canciones, en el orden que a mí se me va a ocurrir después hacerla No, 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 no Me encanta ese personaje que haces Tendríamos que hablar un rato así Es como, ya sé que no te diste cuenta quién es, pero hago a Gerardo No, porque no te vi caminar Después te veo caminar Ah, no, perdón, perdón Bueno, a la mierda.com Viste que por momentos me voy, tengo problemas Lo que pasa es que cuando te vas, inspirás para... Es porque la fobica Te vas a absurdo, ¿eh? Dale, va No sé por qué Me sentí Imaginé Que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Qué mejor Me voy En qué color Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor Me voy Sí, soy re sensual No es lindo cantar Re lindo ¿Qué pasó entre el cantando y esto? Te agradezco un montón Será el compañero Pero por eso Digo, pero ¿qué pasó en el cantando? Será el compañero Te tiré una relita No la escuchas No, no No está escuchando la cucaracha Te está haciendo mal No, no me está hablando ahora Bueno, dije Te tiré al compañero Yo no quise ahondar No, estuvo muy bien Viste que no ahondé ahí Estuviste muy bien ¿Querés ahondar ahondamos? No Te necesito saber Porque cuando yo me fui del cantando Carla del Huerto Estuvo con Arellano ¿Por qué? Ah, pero ¿qué? ¿Por qué volvió? Porque yo me fui y volvió Entró en el plazo de Jay Ah En el cantando ¿Entendés? Contame un poco Si querés Si no querés, no Porque no estaba en mis planes Pero vos tiraste palito Ahora lo agarro Palito de la selva ¿Qué pasó con Arellano? Si no le preguntaba a Carla Que es lo mismo No, yo no sé lo que le pasó a él Yo te puedo explicar Lo que me pasó a mí Que fue muy gracioso Viste que yo ya dije Que era disléxica Que tengo muchos problemas Con eso y qué sé yo Entonces Perdón, él ya sabía Pero me pregunto en serio Ya sabía tu dislexia Antes de ¿Vos decís que eso le molestó? No, no, te pregunto Si ya sabía él Antes de que vos lo digas En el cantando No, no sabía nadie No, bueno Después lo empezaron a saber Katy Viqueiras Que le digo Que la que me ayudó Y fue la que me... Igual tu vínculo No cambió para nada Después de eso ¿Con quién? Tú igual Con Pato Arellano No, sí, sí Con el culo No, no tengo No tengo vínculo Bueno El día que hice Justo hacía lo de Poliladron Entonces yo estaba Con la coronita puesta Divina Pensando en que tenía Que vender mi streaming Más un yeite Que tenía de Tratar de Sí, lo metiste muy bien Me acuerdo De una cosa del pelo Este PNB PNT No sé cómo se dice Y entonces con todo eso Que ni se nota que son chivos No No ¿Sabés que me duele un hueso Justo ahora? Justo ¿Qué acabas de comer? Me acabo de comer una pizza Y después Sí, sí, le pongo el cosito Y no engordo nada Con 200 kilos lo decía Entonces con toda esa tensión Que yo tenía Que no puedo prestar atención A muchas cosas Al mismo tiempo Como tres o cuatro Entonces digo Ay, Poliladro En el sueño Vuelvo 25 años Qué sé yo Con la coronita puesta Empecé a escuchar Todo eso Y decía Porque eso es para darle Porque hay una canción De bienvenida Para nuestra amiga Pero me gusta más esta No la dejes ir No la dejes ir Porque este lo digo yo Quien es Violeta Y se lleva a mi corazón No la dejes ir No la dejes ir Porque este lo digo yo Quien es Violeta Y se lleva a mi corazón ¡Besada! 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 ¡Besada!